Vamos arriba, vamos arriba señores, buena 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 noticia, hoy es miércoles 18, digo miércoles 8 de mayo y déjeme decirle que ya el pago en la tarjeta lo están haciendo, aliméntate los 1650 pesos ya lo están pagando. Entonces señores, les vamos a mostrar la evidencia de que si lo están pagando y también vamos a hablar después por qué estarán pagando tan temprano si supuestamente no habrá bono. Eso es supuestamente que no van a pagar bonos antes de las elecciones porque esto todavía no se sabe dónde vaya a parar como dice una canción por ahí. Bien, vamos arriba con las informaciones. Primero quiero que vean ese voucher. Miren, ese voucher es de una beneficiaria que el depósito se lo hicieron ahora mismo. Me comuniqué con algunas personas y también recibieron depósito ahora mismo. Ella fue y retiró, miren el voucher ahí, si pueden apreciar, pueden apreciar el voucher, ahí se ve la fecha, se ve la fecha y se ve los 1650 pesos que ya fue retirado en el día de hoy. ¿Comprenden? Ahí está el voucher. Esa es la primera evidencia que le traigo de que ya lo están pagando y ese retiro fue all y el depósito también fue all. Y también les voy a mostrar la evidencia del depósito, señores. Miren, yo estaba hablando con ella porque yo me quedaba sorprendido. Yo no creía. Al principio no creía que le estuvieran pagando y dije, bueno, pero cuidado si eso es atrasado y le pregunto, pero dime, ellos te deben alguna compra? Y ellos me dicen, no. Y ella me dijo, no, yo nunca he tenido problema para cobrar, ni siquiera cuando cambié la tarjeta me dijo la beneficiaria. O sea, que ella cada mes ha estado cobrando en el momento en que pagan sin ningún inconveniente para que tengan una idea. Bueno, entonces, entonces, señores, ¿qué quiere decir esto? Bueno, miren, ¿qué quiere decir esto? Que están pagando antes de tiempo, por alguna razón lo están haciendo antes de tiempo. Pero primero, antes de hablar de las razones, ¿verdad? Vamos a seguir con la evidencia. Les recomiendo, señores, les recomiendo a la gente que tiene mío del banco de reserva, miren por acá las evidencias de que se les refleja el pago o se les reflejaba. Mírenlo ahí, los 1.650 pesos, ahí están en la aplicación mío. Les recomiendo, ¿verdad? Les recomiendo a todos los beneficiarios del programa Súperate, pues que se verifiquen, ¿verdad? Se verifiquen en la plataforma de mío del banco de reserva para que vean que si ya tiene depósito. Y déjenme decirles que si tiene depósito y no hay ningún problema, puede retirar de una vez. El beneficiario que se les refleje el depósito en la plataforma y no pueda retirar es porque tiene problemas, para que tenga una idea. Así que les recomendamos también a aquellas personas que tienen la tarjeta mío y todavía no han instalado la aplicación mío del banco de reserva que la instale. Porque por ahí es que vienen todos los pagos, los que tienen Súperate, pero a través del mío del banco de reserva, por ahí es que se pueden ver todos, señores. Lo que quiere decir, señores, miren, yo les estoy mostrando, les estoy mostrando la evidencia del mío del banco de reserva, porque es la única plataforma que hasta el momento está funcionando. Pero eso no quiere decir, eso no quiere decir que en la demás tarjeta no la estén pagando. Comprende, no quiere decir eso, pero también ustedes saben. Y le voy a decir una cosa, no cojan todos corriendo para el comercio, porque recuerden que no a todos se lo ponen el mismo día. Recuerden que en el mes pasado, en el mes de abril, comenzaron un jueves y fue un sábado que de manera normal y formal, la gente comenzó a cobrar. O sea, no vaya corriendo para el comercio de una vez, a menos que usted tenga un comercio cerca. Si usted tiene que pagar el pasaje, no vaya ahora, espere más tiempo. Yo estaré pendiente continuamente de los hechos de cómo vaya pasando el día, si hay mucha gente que está cobrando, si toda la gente está cobrando todo. Yo se lo iré informando por acá, solamente por el canal, ¿me entiendes? No voy a publicitar por otro medio, más que por este canal, durante todo el día de hoy, entiendan eso. Así que estén pendientes, estén pendientes. Ahora bien, también quiero mostrarles, señores, les quiero mostrar otra evidencia, ¿verdad? Que tiene que ver con el depósito. Lo vamos a ampliar, miren, estos son los depósitos, que yo quiero que ustedes vean, de esa misma persona, del voucher. Míralo acá, si pueden apreciar por acá, vamos a ver si se ve bien. Ok, yo creo que ustedes lo ven bien ahí. Si pueden ver, donde dice, mayo 2024, ¿verdad? Lo voy a acercar un poquito más, dice, principalmente esos dos pagos de abajo, el de abajo, donde tiene más RD, 1650 pesos. Vamos a ver si se puede ver, si lo están observando bien, bueno, por lo menos ven. Lo que yo quiero que ustedes vean, que dice, nómina, aliméntate, la fecha, dice, día 8 del mes 5, 2024, a las 3 y 30 de la mañana. O sea, que el depósito se hizo hoy, señores, hoy estamos a 8 de mayo, mes 5. O sea, que el depósito lo hicieron hoy a las 3 y media de la mañana. Y vemos el retiro que lo hizo la beneficiaria. Ella me comunicó primero, quiero que sepan, que ella me comunicó primero. Mira, me depositaron, ¿qué hago? Yo le digo, bueno, pasa por un comercio y me lo deja saber. Entonces, ella fue corriendo al comercio y ahí estaba su dinero, su compra. Mira el bike. Bueno, entonces, vemos que ella retiró hormisimo 8, ¿verdad? Día 8 del mes 5, 2024, a las 10 y 3 de la mañana, para que tengan una idea. ¿Comprenden? Ahora bien, les quiero mostrar otras evidencias que tienen que ver, porque a mí me gusta siempre hablar con evidencia. Yo no hablo vacuencia, señores. Me disculpan que estoy teniendo unos inconvenientes por acá. Ustedes saben que estoy transmitiendo de manera simultánea. Y eso me pone la computadora, el rendimiento de la computadora lento y el internet también. Miren, si pueden ver, ahí tenemos pagos también de meses anteriores, que les quería mostrar eso. Ahí está el pago del mes anterior y el de marzo también. Bien, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que esta beneficiaria, señores, no tuvo pagos atrasados y que verdaderamente, y que verdaderamente ese es el pago de hoy, miércoles 8 de mayo. Ahora bien, quiero que hablemos de una cosa. Incluso en la transmisión que yo hice esta mañana, le hablo que por algunas razones los pagos lo iban a hacer los días 15, lo movieron para los días 15. Y todo el mundo estaba esperando que el pago de manera normal es el día 15. Y la pregunta mía es, si no van a poner bono, ¿por qué comienzan desde esta semana a pagar, a pagar, alimenta? Te le voy a decir por qué, lo que yo creo, lo que yo pienso, ¿me entiendes? Yo pienso que eso es para que haya una confusión entre los pagos. Y sí, sí creo que van a poner bonos. Yo creo, señores, para que tengan un error. Yo creo y pienso que sí van a poner bonos antes de las elecciones y por ende comenzaron antes. ¿Me entiendes? Comenzaron desde ahora. Estamos hablando que es el 15 que tocaba Pablo de Alimentate. Y lo están haciendo hoy, 8 señores. ¿Comprende? 8, una semana antes. O sea, que durante los próximos días vamos a estar viendo muchísimas cosas. Quiero que sepan que estaré recibiendo los comentarios por Instagram. Cualquier inconveniente, me lo escriben por Instagram. Cualquier situación, me lo escriben por Instagram. Estaré revisando también los mensajes por aquí en YouTube. ¿Me entiendes? Y si tengo que volver a hacer otra transmisión durante el día, antes de la transmisión que hacemos en la noche, lo vamos a hacer. Así que estén pendientes a todo lo que viene en el próximo día. Porque les dije que tirarían la casa por la ventana, ¿verdad? Los que llegaron ahora, que no se preocupen. Porque la información principal yo la voy a poner desde el principio. Así que ya ustedes saben.